Bueno, hablemos un poco de vos. ¿Cómo andan? Debes tener un levante. Antes tenías levante. Y ahora saliste de gran hermano. Más levante que Fedeval debes tener. No, ahora me voy a meter. No, voy a ser seminarista. Basta. Contame, ¿estás saliendo con alguien? Con la ufa. ¿Te estabas esperando alguna mujer? ¿Algún amor fuera de la casa? ¿Te estabas esperando alguien? Estoy soltero. Y siempre dije lo mismo. Yo soy acuariano. Sí. Y digamos que no tuve suerte. O me manejé mal. O lo hice mal. Pero yo siempre soñé con tener una mujer al lado. Una sola. Respetarla. Quererla. Cuidarla. Y compartir todo. ¿Y qué pasó? Y no sé, yo me casé muy chico. La mamá de mi hija es la mejor mujer del mundo. Es la mejor madre del mundo. Pero éramos inmaduros. Teníamos 21 años. No sabíamos nada. Y hoy en día, Alfa, ¿qué es lo que buscas en una mujer? ¿Cuál es tu tipo? ¿Podrías, por ejemplo, tomar un café con Carmen? Y sí, podría ser. ¿Soy tu tipo? ¿Sabes cómo le pongo la boquita de pato? ¡Ay, qué guapo! Alfa, soy tu tipo, decime la verdad. Porque me parece que tu tipo es más Georgina que yo. La verdad. Y no, no me pongas en esa prieta. No me pongas. Ay, te toqué. Georgina es mi hermana, sabes que somos amigas. ¿Te lo chaparías, Alfa? Se podría dar un piquito ahí, mirá. Un piquito ahí en la pantalla. Y si me quedo... Electrocutada. Escuchame una cosa. A mí me gusta, sos un tipo divertido. Ay, me muero. Alfa, veniste para el piso. Pero no sé si como pareja, capaz que como amigo, ¿no? No, yo siempre fui muy divertido y te digo que como pareja soy el mejor del mundo. Cocino, te acompaño, soy atento. Estoy pensando en... Justo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. ¿Y lo malo? ¿Cuál es lo malo, por favor? Que es pesado. Es un plomo. Lo malo es que soy celoso cuando descubro algo y me entero. Aparte, tengo el ojo así que digo, voy a ver ahí y voy a ver arriba. Es muy celoso. Pero Carmen es muy leal. Total. Pero decime, celoso. ¿Y qué más? Algo malo más tenés que tener. Si no, no se puede. El hombre es perfecto. Soy muy posesivo. Ah. Eso hay que modificar. Se nota que es posesivo. Tengo relaciones seis, siete veces por día, entonces no es fácil. Bueno, también. ¿Escuchaste? No, Carmen, no vas a poder seguir el ritmo. Se me... Se me... Está mintiendo. Yo no me entiendo. Si salgo con él, lo tendrá con otra porque yo me muero de cansancio. Llego tan cansado a mi casa. Trabajo todo el día. Quince. Pero escuché una canción. Siempre soñé con... ¿Cuándo tomamos un café? ¿Cuándo nos vemos? Si vos escuchás, hay una canción que ayer, oíja, justo hoy en la mañana la recordaba, que es Juan, el noble caballero de Moris. Si vos escuchás, yo la escuché a los 12 años y yo sentía que yo era ese caballero. Siempre soñé con el amor infinito. Siempre... Mi viejo y mi vieja. Mira, mi papá falleció a los 66 años y la adoró a mi mamá, la tuvo como una reina toda su vida. Y mi mamá se fue convencida que se iba a encontrar con mi papá, que Carlito la estaba esperando. Entonces, eso para mí fue mal. Mi mamá ni lo quería ver a mi papá. Pero tuvieron 36 años mi mamá y mi papá, también una pareja linda. Pero, bueno, se murió a los 60 años mi papá también. Escuchame, estamos... Me siento como una salida. Como una cita. Sí, una cita de esto estamos hablando. Escuchame, tenemos muchas cosas por hablar. ¿Querés salir conmigo? A tomar un café, digo. ¿En serio te digo? Sí, dale. Pone fecha y hora. Está muy cortado. ¿Pone fecha y hora? ¿Dónde hablo? Como si fuese una... Lleven a la abuela con la abuela. Pone fecha y hora, yo voy. Pongo fecha y hora. Ahí en la esquina de tu casa que tengo un café. Sí, en la esquina. Tiene que ser un sábado o un domingo. ¿Cómo andamos los sábados y los domingos? Y yo tengo siempre tiempo disponible. ¿Un domingo a la tarde? Para una reina siempre tengo tiempo disponible. Ah, ve que es un galán. Es un galán este. Ya está, me compraste. Bueno, después ya hablamos. ¿Me pasame el teléfono? No tiene el teléfono. Te va a pasar el guay. Y charlamos, en serio te quiero hablar con vos. Pero ¿podemos ser amigos? ¿Por qué tenemos que salir? Pero seguro, la gente no entiende el cariño que puede existir. Yo creo mucho en la amistad entre el hombre y la mujer. Es más, tengo amigas. Yo también. Yo tengo muchos amigos. Camila. Camila. La gente confundió la relación con Camila. Dijeron todo. Viejo verde. Viejo verde. Viejo de acá, viejo de allá. Y fuiste amigo. No pueden entender. Te sentiste amigo de Camila. No pueden entender el cariño que se puede generar entre dos personas. Cuando Camila... Un día, Romina en la cocina me dice, vos no podés estar al lado de Camila, porque yo estaba tomando un café con Camila afuera. Digo, ¿por qué no? Y me pregunta, me dice, vos tendrías algo con Camila, saldrías con Camila así de frente. Y le digo, acá dentro de la casa, yo no saldría con nadie. Y afuera, y yo le digo, afuera me dura 15 minutos. Y salgo y le digo a Camila, digo, me acaba de preguntar así, ¿y qué le dijiste? Que me dura 15 minutos. Ah, ya, Alfa, ¿cómo vas a decir eso? Y se mataba y me decía, te voy a presentar a mi mamá. Y nos reíamos. Bueno, a los cinco minutos toda la casa sabía que yo decía que Camila me duraba 15 minutos. Entonces empezó la historia, que cómo va a salir con Camila. Y fíjate que hoy, el rodo, la invitó a dormir a Camila a su cama. Y nadie dijo nada de eso. Claro. Bueno. El rodo. Es que lo tuyo era más polémico siempre. Todo lo que decías. La dormida a la cama, que yo te doy cobijo. Bueno, quedamos en una cita pendiente. Ahora me van a dar el teléfono, nos hablamos. Y después vendrás al programa cuando puedas más adelante. Al piso. Al piso, claro. Que me dejen ir al piso, voy al piso, no tengo problema. Te cocino mientras estamos ahí. Sí, ah, eso. Estaría bueno que cocines. Alfa, tenés que venir a cocinar acá. Sí, salve a cocinar, que venga a cocinar acá. Sí, sí, sí. No me hagan este Sammy, no me vamos a cocinar. Me encantaría. Pedirle permiso a Georgina, que está en Telefe, que gestione el permiso y que me haga una excepción, dale. Yo lo veo en un Masterchef, lo veo pronto en un Masterchef. Ah, pero te llamaron para Masterchef, ¿es verdad? Ah, no sabía esto. No, no me llamaron. ¿No? No me llamaron, además. Es que este Masterchef no es de famoso. Pero igual, pero puede entrar como una persona, bueno, sí, ya es famoso. Ya es famoso, ya es famoso. Ya es re famoso. Es que soy un grupo en un Masterchef. Sí, sí. Sí, pero no entraste. Entrar, entrar en un Masterchef. Pero cuando haya famoso es como a que te llaman. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Sí, sí, seguro. Alfa, vas a hacer teatro con Carrillo, ¿es verdad? No, mira, no sé qué es lo que dijeron. Resulta que Carrillo es amigo de un amigo mío, de Guillermo Manuquian. Ok. Nos reunimos en Pepino. El tipo es divino, divino total. Él dijo que le gustaba todo lo que había hecho yo en Gran Hermano y que tenía un lindo proyecto para hacer en México y Miami. Y como él sabe que yo vivía en Miami, como gente, le dije que sí, le digo, dale, vemos que se puede armar. ¿Te gustaría? Y justo llegó a Serrón. Me encantaría, seguro. Claro, claro, aprovechar. Justo llegó Alejandro Cupitó a Pepino. Ah, Cupitó. Y se sumó a esta, exacto. Y vos viste que Cupitó es terrible. Yo trabajé con Cupitó. Y bueno, publicó que él iba a hacer una obra de teatro, pero yo no tengo la menor idea. Después lo voy a llamar a Alejandro a ver qué. Bueno, pero está bien, se abren puertas. Yo sé que tenés varias salidas, varios ofrecimientos. Así que agarrar, porque Gran Hermano te abrió una puerta muy grande. Yo lo único que hice toda mi vida, Carmen, y te lo digo de corazón, es intentar ser feliz todos los días. ¿Por qué ser feliz? ¿Qué es eso que te hace feliz? Ser feliz es una decisión y no un resultado. Estoy de acuerdo. Entonces yo voy a hacer todo lo que me haga feliz. Yo digo, es un trabajo lindo, pero hay que intentar ser feliz todos los días que te levantás. No, no, no. No hay que intentar. Tenés que estar decidida. Hacer, bueno, es un trabajo, es un trabajo. Uno puede ser feliz todos los días, a pesar de las adversidades de la vida. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. No tenés que tener nada, no tenés que tener plata, autos, joyas, gas. No, claro que no. Nada. Nada más que vivir, que es un regalo del cielo a la vida. Gracias por esta nota hermosa. Estamos en comunicación, te llamo, ¿eh? Una pesada remaja de rato, Alfa, atendeme, Alfa. Dale, beso enorme, te quiero. Enorme, gracias, ¿eh? Gracias a Telefe. Gracias a Telefe, a la producción. Besos enorme.